¡Vamos Murcia! ¡Vamos! 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 ¡Correcto! ¡No! 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 ¡ por el momento vamos a ver si 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 correcto vale vale como tú digas vale vale buena buena grande buena buenísimo Gracias. 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 Cambio. 30. And Antonio. I haven't touched him. What have I touched? No. 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 Ten. 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 Correcto. I'm good? Correcto. Correcto? No. No. Gracias. No, salta. Gracias. 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 Cuatro minutos, eh. Queda todavía mucho, eh. Cuatro minutos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Correcto! ¡Hay zona! ¡Saca, Pedro! ¡Saca, Pedro! ¡Vamos arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! 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 hay que marcar Bob hay que marcar on side or offside offside un minuto y medio un minuto un minuto un minuto balón 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 50 segundos venga necesitamos un gol gol estamos más dos estamos más dos balón 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 dentro balón 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 Gracias por ver el video.